¡Suscríbete al canal! Costa Rica, presidente del Senado, Mr. Black, el presidente de La Champeta también. En especial quiero saludar al rey Carlos VI, el primo de Camilo VI. Quiero saludar y felicitar al rey por su exitoso negocio de fósforos y condimentos también. Vea, yo como presidente de la República lo primero que hago es prohibir que las mujeres nos cojan a nosotros el celular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo presidente? No, es que miren, mujeres, ustedes a veces le cojan a uno el celular y eso, qué pereza que le cojan a uno todo el celular. A mí una vez me cogieron el celular mi esposa. Yo como le tengo pin de desbloqueo, le tengo reconocimiento facial, le tengo patrón. O sea, yo soy muy prevenido. Y mi esposa una vez, yo me levanté de tres de la mañana y tenía a mi esposa encima mío con el celular así. Yo me desperté y yo, ¿de qué estás haciendo? Dijo, ay, mi amor, grabándote, es que te ves tan lindo durmiendo. Ay, tan linda. Y yo durmiendo como dormimos todos los hombres, ¿no? Roncando como si uno estuviera comiendo algo. Porque todos empezamos, mire, parcero, usted tiene voz y tiene carita y tiene jetica de que usted ronca así. O hay manes que están roncando y cuando están roncando se bloquean, empiezan. Y ahí quedan, ahí quedan. Yo sé, señora, que usted ha llegado a su casa y usted le ha mirado la barriga a su marido y se está respirando esa porquería. Inclusive ha llegado hasta con la escoba así, amor, amor. Y está el mejor, el que ronca cambiando de ritmo. Que usted llega, mi señora, a su casa, está su marido roncando. Y usted le pega el codazo esperando que se calle, pero no se calla, cambia de ritmo. Porque empieza... Esos también serán prohibidos en mi gobierno. También, además que yo pondría visa para que los extranjeros lleguen aquí a Colombia. Y yo le daría visa a todo el mundo. Y yo, ¿usted quiere visa? Sí. ¿Por cuántas semanas? One week, one week. Yo, one week, sí, yo me vi esa película. No, esa es John Wick, John Wick, John Wick. Una semana, no. Yo como presidente de Colombia le digo, parcero, usted en una semana no alcanza a visitar el cañón de Chicamocha, San Agustín, el desierto de la Tatacoa, las termales. Usted no alcanza a visitar Riohacha, el Amazonas, todo Colombia. Eso le hace falta, usted una semana se le va en un trancón en Bogotá. Necesita algo más. Y usted, señor gringo, ¿disfrutó del objeto autóctono que le regalé? Me imagino al gringo diciendo, oh, sí, muy rico ese pan que me diste, aunque un poco duro. Yo, ay, este gringo se jartó el estropajo. Amigos, soy Evanotti, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!